Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx ¡Mira quién llegó! Janet Arceo ¡Y la mujer actual! ¡Sabroso! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡El programa sensacional! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué alegría saludarles en este Día del Padre! Para nosotros es una fiesta grande, importante. Claro, este Día del Padre 2020 no se parece a ninguna otra forma de festejo. Y ya verán la sorpresa que les tengo el día de hoy. La vamos a pasar increíble. Vendrá Margarita Chávez, naturalmente. Tendré además un espacio con el ingeniero Carlos Cuauhtémoc Sánchez por su nuevo libro, Descalabrados, que tiene que ver precisamente con la historia de un padre, de un hijo y todo lo que uno aprende, como siempre, en los libros de Carlos Cuauhtémoc. Para mí un gusto saludar al público que generosamente, como siempre, nos sigue aquí a través de Teleformula. Canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play, 153 de Megacable, 354 de Dish. En toda la República Mexicana nos siguen a través de la primera cadena nacional de Grupo Fórmula. Y por televisión, pues bueno, el distribuidor de cable local. Y en Estados Unidos, allá en Comcast, en Xfinity Latino, por Spectrum, en Latino View y Dish, en Dish Latino. Mis teléfonos, como siempre, 5551-66-3403-800-800-0970, 800-800-0103 y la de Internacional, 866-850-1632. Conocen mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y bueno, lo importante es hacer una comunidad grande, como lo hemos hecho a través de los años. Y para este programa especial de Día del Padre, tengo no a uno ni a dos, sino a tres invitados. Uno de ellos, mi amigo de, pues les diría que de casi 40 años, hemos trabajado juntos en diferentes cosas, pero pues de repente él, digo, yo no sé cuánta gente puede conocer a alguien que haya creado una licenciatura, una maestría y un doctorado. Es único, es de los amigos más guapos que yo he tenido en mi vida, tiene una personalidad fuera de serie, y aparte es generoso, encantador, mi amigo Víctor Gordoá. Víctor, ¿cómo estás? Yo estoy encantado de estar en este día tan especial contigo y con la grata compañía de tus otros dos invitados. Mis otros dos invitados. Mira, uno de ellos es colaborador de este programa. Ahí nomás para que se enteren ustedes. Y colabora de una manera preciosa, y es nada menos que el consultor en imagen pública, rector del Colegio de Imagen Pública, Álvaro Gordoá. Mi querido Álvaro, guapísimo Álvaro, ¿cómo estás, corazón? Bien, muy bien, Janet, muchas gracias. Contento de volver a estar contigo aquí en el programa y feliz en esta ocasión especial del Día del Padre, pues qué mejor. Álvaro, Janet le dijo guapo a dos. Vamos a ver ahora qué le dice a Víctor. Víctor tiene lo suyo. Víctor es otro guapo, es dinastía Gordoá, no hay de otra. Y es Víctor Gordoá Fernández, que es director general del Grupo Imagen Pública. Además, se desempeña como capacitador de los seminarios de imagen verbal, imagen no verbal, imagen profesional y media training. Víctor, guapísimo Gordoá, ¿cómo estás? Bien, Janet, muy bien, muchas gracias. Ya nada más faltaba que me dejaras fuera de esa trilogía, pero bueno. ¿Me crees capaz, mi Víctor? Por supuesto que no, por supuesto que no. Oye, a ver, ¿por qué especialmente los invité? Aparte de que los admiro y los respeto muchísimo, yo creo que esta dinastía Gordoá tiene mucho que explorar, porque tienen un papá a todo dar. No sé qué me pueda decir Víctor Gordoá, papá, de su papá. ¿Cómo recuerdas a tu papá, Víctor? Lo tuve que cuidar. ¿Por galán o qué? Era tremendo, mi papá. Mi papá era bueno para vender, era bueno para las fiestas y era bueno para las señoritas. ¡Guau! Oye, ¿y este, casó joven con tu mamá? Casó a los 24 años de edad y cumplió con ellas 56. ¡No me digas! Oye, ¿y qué es lo que tu papá, lo más importante que tu papá haya dejado huella en ti y que tú repetiste con tus tres hijos? Porque tienes tres, nada más que hoy tengo a dos. Sí, la otra es mujer. Hay una mujer en medio de ellos dos. Yo sé. Que yo haya repetido con ellos, primero la obligación y luego la devoción. ¡Ándale! ¿Tú casaste joven, Víctor? 23 años. ¿Como tu papá? Las cosas que dijiste de tu papá no heredaste ninguna, ¿verdad? No, 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 no. Yo no soy bueno para la fiesta. Eres buen vendedor. ¿Cómo? Eres bueno para la fiesta, ¿no? Mira, este... Que si nos desconectamos, dice. Va a estar difícil que tú te califiques. A ver qué dicen tus hijos. A ver qué dicen. Soy una persona seria, responsable, cumplida, formal, muy aburrida. No me gusta comer bien, no me gusta beber bien, tampoco me gusta divertirme con otras personas. ¡Fuera, fuera! Sáquenlo de aquí. Ve la risa de Víctor y de Álvaro. No, y lo bueno es que nosotros tampoco lo heredamos, es lo bueno. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Eso se está poniendo muy bueno porque... No, se trata de hablar neta. Aquí, oye, por favor, Víctor. Te conocemos hace muchos años. Y Álvaro, me podrá decir, ¿cómo es este Víctor Gordoa fuera de la institución que ustedes tienen de su universidad? ¿Cómo es como papá Víctor Gordoa? ¿Cómo lo tienen en su mente desde niños? Así, cuéntame un poco, Álvaro. Mira, siempre un hombre adelantado a sus tiempos. O sea, a nivel profesional y a nivel personal. Algo que es muy favorable en nosotros es que tenemos claramente separada la vida profesional de la vida familiar. O sea, procuramos no llevarnos cosas del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Entonces, se separa mucho. Inclusive, es muy raro. Yo siento muy raro dar una entrevista en este momento y tener que decir mi papá, mi papá. Porque siempre que estamos reunidos a nivel profesional, nos referimos a él como el señor Gordoa. Pero claro que en esta entrevista, que estamos hablando de cómo es fuera el señor Gordoa, pues una persona extremadamente inteligente, una persona muy exigente, muy, muy, muy exigente, pero también una persona muy divertida. O sea, como una persona amante de la buena vida, de los placeres, de la música. Yo tengo recuerdos de siempre despertar con música, despertar con bailes. Al ser una persona muy inteligente, con un excelente sentido del humor. Entonces, siempre riéndonos mucho, haciendo muchos chistes, muchos juegos de palabras. Y en una casa que también rodeados de cultura. Entonces, yo en lo personal agradezco mucho lo que tengo al día de hoy. No solamente porque él lo creó y a mí me gustó seguirlo, sino también porque siempre se me facilitó un ambiente de desarrollo personal. Que dentro de esa parte que podemos decir que es estricto, también con grandes, grandes libertades. Libertades creativas, libertades de pensamiento, libertades de creencia, libertades de estética. O sea, libertades en todos los sentidos, en un proceso bastante formativo, muy interesante. Entonces, te puedo decir que es una persona muy inteligente, muy divertido, muy apasionado, muy exigente de las buenas cosas, de la calidad y de todo. Siempre adelantado a sus tiempos, pero también muy liberal en otros sentidos de siempre impulsarnos a hacer lo que quisiéramos. Oye, Víctor, ¿cómo te quedó el ojo después de escuchar a Álvaro? A ver. Lo que pasa es que no le he pagado la quincena. Eres un visionario, Víctor. Qué maravilla, qué lindo, qué rico. Víctor, ¿tú eres el primero de todos? Yo soy el primero, Yanet. Yo soy el más grande. A mí me tocó ser el más grande. No sé cuánto tiempo pasó para que naciera tu hermana. Dos años a mi hermana y dos años a Álvaro. Ah, entonces sí le gozaste a tu papá y a tu mamá así de hijo único un rato. Pues que yo me acuerdo, no, pero seguramente sí, ¿no? Seguramente fueron esos dos años, pero justamente también iba a decir lo mismo que dijo Álvaro, ¿no? Esa fue una de las principales cosas que yo creo que a mí me tocó al ser el más grande, la cuestión de la responsabilidad, ¿no? Tratar de llevar el ser el más responsable o ese ejemplo, por decirlo de alguna forma, para que los otros dos, en este caso, pues vieran cómo se ponían las reglas en la casa. Entonces, te podrás imaginar. Me lo puedo imaginar. Nosotros experimentábamos con Víctor y ya los otros dos se fueron dando por generación espontánea. Me tengo que ir a una pausa y regreso porque seguramente Víctor les habrá enseñado algo que ellos dijeron o alguna vez les hizo alguna reprimenda que dijeron, ¡ay, qué fuerte mi papá! Eso nunca lo haría con mis hijos, pero ¿quién sabe si lo están repitiendo? Son de esas cosas que hacemos. Digo, me reflejo y me acuerdo de mi papá y de mi mamá y uno repite. Ojalá que sean solamente las cosas positivas. ¡Qué alegría que estén aquí los Gordoa en La Mujer Actual, celebrando este Día del Padre! No se vayan. Quédense en casa. Estamos transmitiendo desde casa La Mujer Actual. Volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx